Buenas noches, San Lorenzo y Quinti, Tierra bendita, ¿cómo están? El día de hoy, la gente bonita de Copará, Papá, en la veleja de San Marcos. Un aplauso para Copará, por favor, por favor, venga la bulla. Hermanos, ya está Panchito Sabena Soso. San Lorenzo, lo que dice San Lorenzo con el son. Ha llegado hoy, marchando con los grandes hermanos de la comunidad de Pará, Papá. En el escenario, las 3 campeonas, el Román y Casabella. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y en el salón, las paredes como azúcar 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 Hay mujeres sinceras o no, levanten la mano Para ustedes chicas, como Chonchoriño Hermosas mujeres alorenzanas Para ti con cariño y amor La cadencia de Arbolica Chavala Míralo Míralos 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 ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, 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 vaca! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Eso ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? ¿Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Baila con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Baila con panchito, goza con panchito, goza con panchito Pantito Sabino Soso Para brindar el torino sexy Tocó mucho camino con la gente linda De San Lorenzo, de Kinti Vamos la gente maravillosa de Copanapamá Viene sonando Otra descarga musical Oye que rico sabor Que lo bailen toda la familia bonita esta noche Con todo el amor ¡Ay, ay, 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 ay! Los bracitos arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Chiquito, Copacata! ¡Carlo, Pacito! ¡Y mi tapete, Santiago de Estudia! ¡Vamos, Rosado! ¡Salud, salud! ¡Vamos a mover las enturas ya! ¡Cocá, cocá! ¡Un saxón, saxón! ¡Y baila, baila! ¡Con Pancho, Pancho! ¡Con Pancho, Pancho, Pancho! ¡Cocá, cocá! ¡Un saxón, saxón! ¡Y baila, baila! ¡Con Pancho, Pancho! ¡Con Pancho! ¡Bien, baila, baila! ¡Buena! ¡Oyente, buena! ¡Eso! 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 ¡Ponía San Diego! ¡Eso, Rodrigo! ¡Era走á va a bailar! ¡Esa cintura, esa cintura, esa cintura! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, Rodrigo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Con sabor, amor! ¡Bien! Y baila, baila, con macho, con macho Y baila, con macho Y baila, con macho, con macho ¡Saxito! 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 ¡Oye, qué rico! ¡Jona, se viene! Este tremendo éxito que trae mucho recuerdo para los chicos de Tres Potencias Y la gente de Tres Potencias, un abrazo de río para toda esa gente saludosa ¡Jona! ¡Chau! ¡Oye, qué rico! ¡A la mañana, favor! ¡Saxito! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico, favor! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy De, dale, dale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, no! ¡Saca tu chera y toma! ¡Saca tu chera y toma! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Mira que sabor! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Dale, dale, dale! ¡Chitura, chitura, chitura! ¡Lo pongo la carrera! ¡Bien! ¡Tom, tom, 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 tom! ¡Tom, tom, 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 tom! ¡Toma! 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 Uri González Chicos, ¿dónde están las cervecitas? Levante las cervecitas Decimos, cervecita No te sabes de mi tristeza y mi dolor Acompáñame a esta soledad Para ti, San Lorenzo ¡Arrega! ¡Cervecita, cervecita! ¡Arrega! ¡Salud San Lorenzo! ¿Qué dijo? ¡Salud por ahí! ¡Bésame! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Volta, amigo! 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 ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Volta, amigo! ¿Cómo dice? ¡Cervecita! ¡Aplante! 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 ¡Cervecita! ¿Cómo dice? Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor ¡Dichalo! Yo quiero que tú comprendas Esa traición ¡Volta, doctor! Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor Yo quiero que tú comprendas Esa traición de amor ¡Eso! 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 ¡Luchita! ¡Luchita! ¡Aplante! 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 Sonido por la general Jamie El Pasorio Para que no hay Es que no vamos A tanta La gente de estándar La comida Sobana Y Sobana Rida De eso De eso De eso R2 Vamos a la zona Cervecita R2 Producciones Salud, salud Lo contamos todos chicos Culpable de mis gracias Culpable de mi dolor Yo quiero que tú comprendas Esa traición de amor Culpable de mis desgracias Culpable de mi dolor Yo quiero que tú comprendas Esa traición de amor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los lobos Cervecita Cervecita Yo no quiero suprir más Llévate Su recuerdo Que arranca el corazón Cervecita Cervecita Yo no quiero suprir más Llévate Su recuerdo Que arranca el corazón La mañana se rió Cuando damos todo por amor y no somos correspondidos decimos Si tanto se quiere ir, si ya se marchó es mejor o no Si o no, no justo, no justo Esto para los tomar los corazones quienes pagan mal a los sinceros sentimientos Así como a nosotros los músicos, cuando entregamos todos los sinceros los nuestros ¡Ya se marchó! ¡Un hermano sorrida! ¡Eso! 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 Vamos a cantar a todos el mundo con un desastre ¡Eso! ¡Eso! ¡Echa ahí! ¡Echa ahí! ¡Aleluya! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cá bonito! ¡В Pavón en un brazo! ¡Invitámonos! ¡Pausa es! ¡Propotencia! ¡Puaira! 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 ¡Eso es eso! ¡Chicas! ¿Lo contamos usted? ¡Eso es claro! ¡Vamos a almacenar! ¡Vamos a almacenar! ¡Dóton está recitada soltera! ¡Puaira! ¡Eso es horrible! ¡Eso es horrible! ¡Chicas recordados! Y ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me cantó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Arriba, tres, 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 tres ¿Dónde están los hombres solteros? Solteros y solteros Y ya se marchó, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Coyaba, tres, 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 tres Coyaba, tres, 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 tres ¿Dónde están los hombres? Ay, 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 ay! Oh, será el hombre? ¡Hoy más! Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me cantó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me cantó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla Ya no quiero verla más, ya no quiero verla Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me dañó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla Ya no quiero verla más, ya no quiero verla Quedan Santander! Cam Marchivos! Cam Marchivos, Cam Marchivos Pouso! ¡Vamos! ¡Manchel! 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 ¡Le doy muy chiles! No me parece buscarlo, muerto y casado Y siempre la vida, hoy solterito, sin compromiso No te estoy solido, sin compromiso Triste volverás, triste llorarás Tuve ese cambio, muerto y casado Hoy solterito, sin compromiso No te estoy solido, sin compromiso Y las manos arriba Arriba, y las manos, y un brazo Arriba, y las manos, y un brazo ¡Qué bonito! Arriba, y las manos, y un brazo 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 Arriba, y las manos, 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 y las manos Sin conmigo, el país soy yo, sin conmigo ¡Sarriba la mano, salida! ¡Va, va, va, va! ¡Enrico! En la gente de la promoción 86 ¿Dónde está la gente de la promoción 86? ¡Cibolito! ¡Mi promoción! ¡Pedadito! ¡Ay! Llegó mi remedio ¡R.A! ¡Gracias, gracias R.A! Llegó mi cura ¡R.A.T. que te espero hermano! ¡Yel! ¡Sí! ¡Carregón! ¡Echo, chico! ¡Ahora sí! ¡Ahora hay real! ¡E accuseraste la ol córdoba... ¡Un sentimiento del sentimiento! ¡Eso por que me abriste R.A.T. ¡Buena César! ¿Te has hecho uno hermano? ¡Ups聲! ¡Y la palma está arriba! ¡Hey! ¡Y la palma está arriba! ¡Hey! ¡Y la palma está arriba! ¡Hey! ¡Enrico! ¡Sí! ¡Y ahora sí vamos gozos! ¡Eso chica! ¡Vosas son sí! Cuatro días, cinco días y no estoy Cuatro días, cinco días y no estoy ¿Dónde quedas? ¿Tú dirás? ¿Dónde atarás? ¿Hablarás? Preguntarás de dónde estoy, preguntarás a dónde voy ¿Qué te darás con mujeres? ¿Qué pedirás en mi nación? ¿Qué te darás con mujeres? ¿Qué te darás con mujeres? ¿Qué te darás con mujeres? ¿Tú dirás? ¿Tú dirás? ¿Tú dirás? ¿Qué te darás con mujeres? 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 Arriba. En la rueda, a los dos. ¡Ven! ¡Arriba! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Tenemos personas muy especiales el día de hoy Para Rosita Javier ¿Dónde está Rosita Javier? Quiero que me levanten los brazos ¡Rosita Javier! ¿Dónde está nuestra Rosita Javier? Ajá A ver, para Oscar Sotir ¡Oscar Sotir! ¡Oscar Sotir! ¡Levanten la mano, Oscar! ¡Levanten la mano, Oscar! ¡Levanten la mano, Oscar! ¡Oscar! ¡Por favor! ¡Levanten la mano, Oscar! ¡Oscar Sotir! ¡La gente compará! ¡Comará! ¡Comará! ¡Claro que sí! ¡Salud! ¡Salud Oscar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los cariños! ¡Gracias! ¡Jos cariños! ¡Pontanito Nullo! ¡Claro que me haga! ¡Claro! ¡Papá! ¡Comará! ¡Papá! ¡Claro! ¡Papá! ¡Claro! ¡Papá! ¡Claro! ¡Papá! Solo soy un solo timor, solo soy un solo timor Y ahora solo me quiera tomar y tomar Hasta que se te acabe mi vida tan cruel La gente del mercado, productores, ya está rica Bienvenido, bienvenido La gente del mercado, productores, ya lo necesito Yo no tengo nada de ti si me quiere a mí Yo no tengo como su hielo, como su hielo Solo soy un solo timor Solo soy un solo timor Y ahora solo me quiera tomar y tomar Hasta que se te acabe mi vida tan cruel Solo soy un solo timor Solo soy un solo timor Y ahora solo me quiera tomar y tomar Hasta que se te acabe mi vida tan cruel La manito se ríe, la manito se ríe, la manito se ríe Para que se te acabe mi vida tan cruel Para que se se acabe mi vida tan cruel Bienvenidos eh, arriba me comparé papá, donde está la gente que comparé papá, ahí. ¡Otra! ¡Ey! ¡Chotita! ¡Susnita! ¡Chotone, chotone! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Los clientes! ¡Los chibolitos! Y al fin regresaste, pero ya pasará, recuérdate mi vez, algo a tu esposo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa mala mujer? Bienvenidos, marido, vienes a buscarte. Venga de pesares, vienes a buscarte. ¿Por qué te enteraste? ¿Por qué sigues conmigo? ¿Por qué te voy a hacer con esa mala mujer? Bienvenidos, marido, vienes a buscarte. Ajá... Y la mano se ria, ey, arriba, ey, arriba. Ey, arriba, ey, arriba, ey, arriba, ey, arriba, qué beholdes conmigo. Así Concha La pelvita se río Ahí Buenas tardes Buenas tardes Chino Tenemos el privilegio De tener en escenario Oscar Sotini ¿Dónde está la gente de Compará, papá? Levanta los brazos ¡Compará! Levanta el abrazo, compadá ¡Con ganas! Bueno, señores Seguimos nosotros, por favor Esta noche para la gente de Compará, papá Gracias, Oscar ¿Y quién le dijo saludo, Oscar? ¿Quién le dijo saludo, Oscar? A ver si me trae un par de cervecitas para mi compañero Oscar ¡Oscar Junior! A ver si me trae un par de cervezas para guiñar con Oscar ¡Rosita Javier! ¡Venga, Rosita Javier! ¡Vamos a bailar! A ver, los chicos, seguridad La parte de la foto, por favor Agradecemos a la Policía Nacional del Perú La parte de la foto, por favor, seguridad a los chicos Claro que sí Vamos a continuar nosotros con todo el poder musical Con la alegría Esta noche para disfrutar Con toda la gente de Compará, papá Vamos a ir De la promoción 86 Para David, Carmen, Lucas, Teresa, Termelita y Diógenes Un abrazo tremendo de la promoción 86 Con mucho cariño De la familia Flores Gracias, familia Flores Para el presidente de la Comunidad Compará De este arte maravilloso de Panchito Saavedra El vacilón de Panchito Saavedra De Mariscal en la cerca de Sábaro Chirana ¡Sí! ¡Sí! ¡Avenso! ¡La titulación 76 Campeota Afrofónica ¡Las llamas llamas! ¡La oricia! ¡Montobos! El campeonato de Julián Returbos en toda la parcela Interesa a Julián Interesa a Julián ¡Gocitos! ¡Guáilalo! ¡Guáilalo! ¡Báilalo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!